Vamos, comadre número uno, televisión en vivo, señores, rumbo a las cuatro de la tarde martes. Y qué chévere, Harold, que tú hagas esta presentación conmigo. Déjame decirte que soy fanática. ¿Te acuerdas lo que era la dinastía Kenton? Claro que sí, una orquesta de merengue que introdujo lo que son los pasos del merengue, el coreográfico, el karate, el asunto. Un asunto de sentido. Hay un sabor ahí. Sí. Y nosotros estamos listos para escuchar su canción promocional, estar contigo y presentarlos en el escenario más internacional. Y juntos, al unísono, recibimos a Freddy K. ¡Santo Domingo! ¿Ya bien? Bandida, tú me robaste el corazón y lo has negado. No valoraste el amor que tú sentías por ti y te burlaste de mí. Eres una bandida, ahora sufro por tu amor y sin medida. Lloro mucho por ti, noche y día. Y aún te amo. Y aún te amo. Bandida, no dejo de pensar en ti. Y atrás días, yo te amo, la mujer de mi vida. Y sin tu amor, yo moriría. Bandida, este amor que siento por ti no es de mentira. Que yo te amo más que mi vida. Bandida, sé que no volverás a mí, bandida. Bandida, tú me robaste el corazón y lo has negado. Desequilibraste el amor y acabaste con la alusión que por ti sentía. Eres una bandida, ahora sufro por tu amor y sin medida. Lloro mucho por ti, noche y día. Y aún te amo. Y aún te amo. Bandida, no dejo de pensar en ti. Y atrás días, yo sigo siendo la mujer de mi vida. Y sin tu amor, yo moriría. Bandida, este amor que siento por ti no es de mentira. Que yo te amo más que a mi vida. Sé que no volverás a mí, bandida. Bandida, tú me robaste el corazón y lo has negado. Si yo me quiero. Estoy volando en el aire, vencido sin tu cariño. Me siento desorientado, subvergido en un aviso. Bandida, tú me robaste el corazón y lo has negado. Yo te quiero. Tanto que nos costó construir nuestro camino. Y ahora mi cama, óyelo, se siente vacío. Bandida, tú me robaste el corazón y lo has negado. Si yo te quiero. En el showman internacional, extremo, extremo, llegó Nadina J.D. D. 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 ¡Sabroso! Escúchame, bandida ¿Por qué me tratas así? Si yo me quiero Canto que te quería Si yo te quiero Y te burlaste de mí Si yo te quiero Eres una falsa, eres tu bandida Alejaste de mi vida Aplausos 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 Tuvimos una noche muy apasionada Y cuando desperté Ya tú no estabas Haciéndote el amor En mi cama Y de repente te fuiste Como si no te importara No pudiste jugar con mis sentimientos Me estás sojando de tonto Jugando el mismo juego Tu cuerpo me está llamando Y tus besos me están cautivando Tu perfume que me descontrola No me deja Vamos a hacerlo donde quieras Yo quiero que me digas que me quieres Yo quiero que me digas que me amas Que me mires a los ojos profundos Solo Esta noche quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Solamente contigo Esta noche quiero estar contigo Solamente contigo mujer Tenerte en mis brazos otra vez Yo quiero que me digas que me quieres Yo quiero que me digas que me amas Que me mires a los ojos profundos Solo una noche Yo quiero que me digas que me quieres Yo quiero que me digas que me amas Que me mires a los ojos profundos Solo una noche Solo una noche Solo una noche Solo una papada Solo una papada Solo una papada El recuerdo de tus besos toda mía me quema Es que tú me gustas Yo te lo digo No me da pena Estando contigo en esta habitación Sentí en romance una conexión Pero te fuiste sin ninguna explicación Tus besos me están provocando Y tu cuerpo me está llamando Tu perfume que me descontrola No me importa, vamos a hacerlo donde quieras Yo quiero que me digas que me quieres Yo quiero que me digas que me amas Que me mires a los ojos profundo Solo una noche Esta noche quiero estar contigo Quiero estar contigo No quiero estar contigo Esta noche quiero estar contigo Solamente contigo, mujer Y tenerte en mis brazos otra vez Yo quiero que me digas que me quieres Yo quiero que me digas que me amas Que me mires a los ojos profundo Solo una noche Yo quiero que me digas que me quieres Yo quiero que me digas que me amas Que me mires a los ojos profundo Solo una noche Solo una noche La dinastía La dinastía Freddy K Quiero que me digas que me amas 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 Quiero que me digas que me quieres La dinastía